Bienvenidos al podcast Perlas del Reino, una palabra de Dios que alimentará tu fe. Me gusta encontrar cada día en la palabra de Dios esa palabra justa que necesita nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu para centrarnos, para fortalecernos, para recibir consejo, consuelo, exhortación muchas veces, pero cuando nos encontramos con tantas decisiones que tenemos que tomar, a veces no sabemos cuál es la correcta, no sé si te ha pasado de vivir esta situación de tener varias puertas y solamente podemos abrir una y no sabemos o estamos con la duda de decir, ay, y si esa no era la correcta, tenía otras opciones. Cuando hay solamente una opción es fácil, es eso o nada, cuando hay dos, bueno, es una o la otra, pero cuando hay varias, cuando hay tanto por hacer y uno dice, ¿por dónde empiezo? Y Santiago, el apóstol Santiago, nos habla en la palabra de Dios, en el capítulo 1, en el versículo 5, y nos da este consejo. Si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios. Y no solamente eso, sino que él aclara y dice, y Dios se las va a dar en una manera abundante, porque si hay algo que Dios tiene es sabiduría, y no tiene ningún problema de compartirlo con nosotros. Y pensando y mirando a las personas que nosotros podemos conocer a través de la Biblia, podemos ver que Tomás se acercó a Dios con dudas y Jesús no lo rechazó. Moisés tuvo sus reservas y Dios no lo mandó a que se fuera a su casa o que se apartara de su presencia. Job tuvo sus luchas, pero Dios no lo evadió. Pablo tuvo momentos difíciles realmente, y Dios no lo abandonó. Y Dios nunca nos da la espalda. Dios nunca va a despreciar un corazón sincero. Las preguntas difíciles o las crisis que nosotros podamos tener, nunca hacen que Dios nos rechace. Dios quiere poder darnos lo que necesitamos. A veces no es lo que queremos, es lo que necesitamos. Porque él siempre sabe, sabe cómo responder. Y puede que no encuentres todas las respuestas, pero al encontrarnos con Dios, conocemos al que tiene todas las respuestas. Y en Dios está nuestra esperanza. En él podemos descansar y saber que él es la fuente inagotable, no solamente de sabiduría, sino de amor. Él es la fuente de vida, él es la fuente de esperanza. Y en él podemos cada día acercarnos para disfrutar de todo lo bueno que viene de Dios. Tal vez hoy necesitas una gracia especial para abrazar, para perdonar. Tal vez hoy necesitas tener la mirada de Dios, y no la tuya tan propia o llena de prejuicios. sino que necesitamos, creo que todos. Y cada día hay algo nuevo que podemos pedirle a Dios. Cada día hay una palabra y un consejo que viene también de parte del corazón de Dios. Y hoy quiero animarte a que busques en Dios lo que estás necesitando. Tal vez no, es una realidad, lo que necesitamos es a Dios. Y todo lo demás viene con él. Todo lo que se tiene que ordenar, todo lo que tiene que ser provisto, todo lo que tiene que ser por ahí examinado, todo lo que tiene que ser vivido, lo podemos hacer con él. En este día te abrazo, te bendigo y deseo de todo corazón que tengas un excelente día. Que Dios te bendiga.